La obliga a salir... Ya, está lavando. Sí, voy a pintar. Ya, pues. Entonces, pero igual hay que explicar un poquito la situación. Aquí va a... ¡Sácalate! ¡Tocan algo! No, pero yo... ¡Ay, pero él tenía dos ífonos! Pero explico, no. Aquí va. ¿Me explica tu valentina? No. ¿Qué pasó? Ya, la valentina va a explicar que compramos una caja, este vamos a pagar la mitad, yo iba a pagar la otra mitad, pero como soy pobre decidí pagar la mitad con una valentina. Y cada uno, entonces, tiene sus 12 sobres y 6 y 6. Entonces, ahora vamos a proceder a abrir una caja de furia, porque furia es tensión apesta, y no pienso gastar plata en esa basura. Así que... ¡Pacerámoslo! ¡Ah, apúrate! Ya. Y vamos... Ya, mira, no altaremos el orden, y vamos a ir sacando así, todo. ¡Ay, que me ha hecho como que está... Te digo que está bien. Mira, si sale una milenaria, ¿por qué no está bien? No, 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 no. Que acabo de destacar que esta caja se compra en una panadería. Ah, ya, está la otra caja, ¿no? Ya, ya, ¿qué? Oh, no, no. No, si me hubieran cagado, la habrían dejado ordenita, porque pasa a pierda. Ya, entonces, vamos sacándola en el orden. Ahí, ya. Ángel, yo, y la valentina, y así. Ya, sin aspirar el orden. ¡Ah! 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 ¡Pero sacaste el orden, mientras culé! ¡No, no! ¡Todo... ¡Todo perfecto este! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Muéntalo, muéntalo! ¡Para la cresta! ¡No he pulido y nada! Ya, con más... ¡Gambícil! ¡Ya! ¡No, yo! ¡Ah! ¡Vamos por el casco para talo, güey! ¡Oh, el olí de algo! ¡Nada había! Sí. Vendilo 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 Ya entonces GG Entonces yo voy dejando mi carta acá Así Mi comita Vamos a ver Vamos a ver Me hago esto de hoy Más amor Si lo vale Si Tu manata llena de pena Si se, da lo mismo Buen asco Caballero negro Eso va a ver que Ya lo voy a ver Vendilo A ver No No Ah bueno Ya me salió la unidad por cero Ya había un caballero negro ¿Dónde sirve? Dale Es una gasta igual Por supuesto Esa te salió cada vez Nooo No 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 Villatón Y elegido de Calibur Se me fue tu vaso, que me gustó Si igual, mira esta Esta es mi pasaje A una carta de Prida Cargada también Es tu cara Es tu cara Por favor, de Bastard Zeus Y Pridery ¿Y que va? Zeus y Pridery Y el mío va a venir La primera otra Vale Y el Pridery 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 Ya bueno Bien Bien Vale Lo hiciste No lo hiciste Cora Que gran bici Vale, me toca Más o menos una baraja Ya ¿Ya? Odín Nada, confía que estás en mi casco fuerte o no Oye, espera, ¿cuántos sobres llevamos, vale? ¿Tres? Vamos Vamos así, tres cabros Este es un sobre Ya, ya vamos a tirar Nosotros tenemos seis, ¿no? Este es tu tercer sobre, ¿verdad? Si Deja todas las reales arriba, porque no, perdón Bueno ¿Te toca? Si Yo estoy bien con mi Con mi guillazo Oh, te imagino que sería devastador No, te imagino que sería devastador No, te imagino que sería devastador Me la vale con esta devastación Oh, buena No, ya está ahí, está ahí pagado Y dos gran bici Cuarto sobre Cuarto sobre Cuarto sobre Cuarto sobre ¡Los compartan! Muy bien El poder de la Yo decía, con casco espartano estoy contento Buenísimo Cuarto sobre, ¿tu cuarto sobre? Se lo cambia por el... No soy poseido Oh, buena No sé No sé Ahí después no recamigo Ah, mi árbol ¿Se paró? Ya, así lo... espero que sea posible ¿Esto lleve? No, vamos no importo Este va a hacer la... Vuelta 5 Quinta ¿Ahora me toca mi quinto? No Voy a acabar de tocarla sobre el quinto A ver... No sé Creo que ya tengo tendría que tener 6 No sé Cargarte, ¿verdad? Como buena Esa carta es muy útil cuando no se preocupa ¿Ahora está el tuyo? Si Esperamos, siento que... Ya bien Cuento tu realencia Sí Sí A la hora Si estaba el otro día, no me dieron Ya Y... Me lo tenés que cambiar ¿Me lo arreglé? Ya Ya No Se me dio 5 5 Te falta el... Te falta el resto Te falta el resto Estoy calmado porque deja de contar Ya tengo... 3 3 6 Debería tener una... Una real más Yo no sé qué... ¿Cuántos tenés? Es que tú tenés que tener más ¿Cuántos reales tenés? ¿Cuántos reales tenés? ¿Cuántos reales tenés? ¿Cuántos reales tenés? 4 7 Y aquí estamos con la bala Ya Ya No, ya... Ya fue Ya fue Ya salieron las buenas Y acá no va a ver su... Su restante sobre Y después el... Le da la recapitulación Oh... Ya... Oh... Ya... Oh... Buena La verga Caballero negro Incuberación Los... Los perfectos sobrecos Leonidas Buena bala Que se me tenía la entrevista Espera después de ver ¿Aparto yo? Si, la dejo Después de hago una entrevista Si, por terminar mi tu soro ¿No? ¿Este de quién es? Una de mía Puta son chaya Nadie venga Oh... ¿Qué bueno? Necesitable intimidar Pero no me voy a sacar por tanto tiempo ¿Qué es el otro animal que es? No, no le voy a sacar por tanto tiempo ¿Cuánto sobre este que? Cuatro ¿Te ayudó? Ok, sólo... No, no... No, 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 no... No, no, no... No, no... Pero si... Van a estar ahí dos... O... Y... Ah... Esa va a haber que la chupucha ¿Cuántas? ¿Cuántas? A ver... Acá vamos a gastar diez luces y estoy buscando para las penas del mundo o sea que lo ganes y bueno entonces mi mamá deposita 20 deposita 50 de horas un dia tenia que comprarte una caja solo si tenia que usar las bolanas y hago un minuto asi valia porque no te haces la baraja eterno jajaja no me triste wey jajaja concho oye vale porque? porque tenia el rey no vendi oh me lo cambio despues vengo lo cambio el llamar en la manada ya ya vale cuantimos ahora vale hace de tener una serie venga es que suerte oye 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 y tu poseidon mira poseidon yo tengo muchas tengo muchas mas ya ya voy a pasar entrevistando ángel que se siente que no te salga nada dos gran bici y un valor pero son cosas es la suerte no te sientan mal no te sientan mal no no me encantan las cartas o 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